¿Cuáles son las enfermedades en los niños? ¿Y ustedes cómo se percatan de todas esas lesiones que pueden haber? Fíjate, mi señor, ¿qué es bien importante? La mamá generalmente es la primera que se da cuenta. Podemos comenzar desde los niños, por ejemplo, que dice la mamá, por ejemplo, fíjese que yo noto que mi hijo cuando está gateando se tropieza. O generalmente yo noto que mi hijo tiene algo ahí, una mancha blanca. O generalmente yo noto que mi hijo se pega mucho al cuaderno o que la cabeza la inclina un poquito. Ya con esos síntomas, entonces nosotros podemos darnos una idea de acuerdo a la edad, de qué patología nos estamos encontrando. Acá estamos hablando de niños entre recién nacidos y cinco años de edad, que todavía no. Luego podríamos hablar de los niños de cinco a diez años, que ya son un poquito más expresivos y que nos pueden decir, es que en la escuela me cuesta trabajo, es que no puedo ver las letras del pizarrón, es que no puedo, me canso para leer. Pero comencemos con los pequeñitos, con los pequeñitos, por ejemplo, con los niños que empiezan a gatear, por ejemplo, entonces cuando la mamá empieza a ver que su niño se tropieza, entonces ahí podemos encontrar cierto tipo de patologías. Dos tipos de patologías, podemos decir, bien importantes. Una, las congénitas y las adquiridas. Y de las congénitas, lo que más hay que tenerle temor es el retinoblastoma, que es una enfermedad que es muy frecuente y que se presenta como una manchita blanca. Ese es bien importante porque es un tumor que se diagnostica muy a tiempo. El pronóstico puede ser tratado no con tanto éxito, pero sí podemos ayudarle mucho a ese niño. También podemos encontrar en un bajo índice de 1 a 10 mil, miopías muy altas. Estamos hablando de un recién nacido que puede tener una miopía de 10, de 15, y por lo tanto eso no le permite. El mundo del niño es cercano, entonces no le permite ver. Podemos hablar también de problemas de niños que a temprana edad, que no es muy frecuente, pueden tener ya un problema de astigmatismo, un poquito alto, o una hipermetropía un poquito alta. Que también les está costando trabajo para poder enfocar. Y también podemos hablar de problemas refractivos de los niños entre 5 y 10 años, que son aquellos niños que dicen, es que a mí por mi tamaño me sientan atrás y desde atrás yo no puedo ver las letras. O nada más se da cuenta, fíjese que mi hijo cuando llega, lo que me está escribiendo no es lo que la maestra dice o lo que le dicta la maestra. Bueno, entonces podemos clasificar en tres grupos, ¿no? Miopía es cuando el tamaño del globo ocular es más grande de lo normal. Son aquellos pacientes que no pueden ver de lejos, pero de cerca ven bien. Hipermetropía es cuando el tamaño del ojo es más pequeño de lo normal. Son pacientes que no pueden ver ni de lejos ni de cerca. Y astigmatismo es cuando la curvatura de la córnea, en lugar de que sea oblata, está un poquito alterada en su forma y entonces confunde. Entonces son aquellos pacientes que confunden las cosas o confunden las letras. Actualmente hay una nueva clasificación que va a salir un poquito de las aberraciones, la coma, el trifoide, el tretafoide, que en base a eso todavía estamos viendo que hay pacientes, ¿sí? Que pueden en cierta parte de la córnea tener una alteración, que la córnea esté un poquito checa en una parte. Pero todavía no tenemos forma de corregirla. Y también actualmente sabemos que la córnea tiene diferentes índices de refracción en la mañana y en la tarde. Es decir, un paciente puede estar viendo perfectamente bien en la mañana y en la tarde puede tener una miopía de menos 0, 50 o menos 1, ¿sí? Pero eso actualmente lo estamos descubriendo y vamos a ver cómo es que lo vamos a manejar. Y eso, doctor, pudiera ser también por, no sé, alguna situación de la parte del ojo, la parte externa. Usted habla de la sensibilidad que tienen para percibir por lo que es la córnea. Hablamos de que en los ojos los conos y bastones son los que nos permiten la percepción de los colores de las imágenes. ¿Habría alguna alteración? ¿Alguna relación que existe entre la córnea y esa recepción de los conos y bastones? ¿O por qué se presenta esto que usted comenta? Podemos decir que para que una imagen llegue perfectamente nítida a la parte occipital donde están las vías visuales de los núcleos ópticos, tiene que atravesar tres vías. Una vía es la córnea, que debe ser completamente transparente y que tiene un poder refractivo de 44. Otra parte es el cristalino, que es un lente con el que nacemos y que debe ser perfectamente transparente. Si esos dos medios ópticos están transparentes, entonces esa imagen va a llegar a una parte de la retina que se llama la mácula. En la mácula vamos a encontrar los conos y bastones. Los bastones son unas celulitas que se estimulan y que nos permiten de noche ver, pero no nos permiten tener definición. Únicamente podemos tener visión, pero no sabemos claridad ni detalles. Los conos, que son de tres tipos, que son los que nos determinan los coroles, las formas, las texturas, esos se estimulan con la luz. Y entonces, al estimularse con la luz, liberan una serie de mecanismos fisioquímicos como la rhodopsina, que es como si fuera la electricidad, como si fuera un calor, que le permite un mecanismo de combustión para que eso funcione. Y a través de los axones de las células ganglionares, de unas células que están en el interior de la retina, mandan la imagen por vía óptica hacia la parte occipital. Allí en esos núcleos se procesa la información, y entonces, al procesarse la información, nosotros podemos definir los diferentes tipos de colores, formas, tamaños. Es por eso que en un futuro se dice que a aquellos pacientes que perdieron la visión se les va a poder implantar un chip con cierto número de megapinceles y lo único que va a hacer ese dispositivo es mandar la información hacia sus núcleos, que ya la tiene. Entonces, aquí es bien importante que la gente no se confunda. O sea, si una persona, por algún problema que tuvo, nunca aprendió a ver, aunque en un futuro la ciencia avance demasiado, y podamos mandar esa información que se capte a través de ese dispositivo, pues su cerebro va a tener que entrenarse para poder definir qué es una silla, qué es una mesa, qué es el color azul, qué es el color verde. Hay estudios muy pequeños y todavía sin mucho peso científico todavía que se han hecho, por ejemplo, en la retinosis pigmentaria, que no es más que las pérdidas de las células de la retina que se van desgastando de alguna manera, y entonces los pacientes van perdiendo visión. Entonces, en ellos se les ha implantado estos microchips, se les ha puesto como una especie como de transmitir de imágenes, y lo máximo que han logrado ver es sombras. Pero pues bueno, todo en la ciencia sigue avanzando lentamente, y en un futuro ese es el reto que se tiene. Teorías, muchas, ¿no? Se ha pensado en implantar un microchip con un número de megapinceles que todavía no sabemos cuántos necesitamos, se ha pensado en implantar células madres para que la retina se regenere sola, y sola a su vez pueda formar otra vez conos y bastones. Pero pues pasarán, yo creo, algo de tiempo antes de llegar a una situación de este tipo. Ok, doctor. Las lesiones en los niños. Hablemos que esto que acaba de comentar es lo importante, porque a veces no sabemos el por qué estamos, los ojos no vemos, ¿no? Ya vimos las tres fases o capas que pasan nuestras imágenes para poder definirlas. En este caso, en los niños, usted comenta todo lo que a veces no ven, o sea, la torpeza que tal vez a veces tienen debido a que no tienen un buen enfoque. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que pueden haber en México, aquí en Oaxaca? ¿Qué es lo que usted encuentra más en niños? Yo pienso que actualmente en los niños, y según, no es que yo piense, sino que ya está descrito, las ametropías, llámese estigmatismo, hipermetropía, o combinación de estigmatismo con hipermetropía, ¿sí? En segundo lugar, podemos tener los queratoconos, que es muy frecuente en los niños, ¿sí? El queratocono, ¿qué es? Bueno, pues es una enfermedad en la que la córnea por algún motivo se va deformando y entonces va progresando, es progresiva, ¿sí? Y podemos encontrar alteraciones de ambliopía, ¿sí? Que son secundarias a que un ojo tiene demasiada graduación y el otro ojo ve poco. Podemos también tener un poquito de alteraciones de ambliopía en aquellos pacientes que tienen alguna alteración en los músculos, como los niños que tienen estrabismo. Podemos tener también alteraciones secundarias a algún tipo de accidente por alguna herida, algún trauma ocular. Es muy frecuente que los niños, yo siempre les digo al recuerdo de los papás que, pues como son niños juegan, ¿no? Entonces, a veces, algo tan sencillo como el tirar hojas así o jugar con avioncitos, a mí me ha tocado reparar heridas. ¿Por qué? Porque a veces tiran el avioncito, pasa y un niño a veces está parado y la hoja es muy filosa y llega a ocasionar heridas en la córnea. Desgraciadamente este tipo de situaciones para poder cuidar a un niño es muy difícil, ¿no? Son muchos accidentes que pueden tener en el caso de mi área, que es la área dental. Llegan los niños, se caen y se rompen los dientes. Ahorita que estoy viendo esas situaciones con los niños, ponerle un casco de protección de americano tal vez puede ser la solución para poder resolver este caso. ¿Otra situación, doctor, que pueda pasar en niños? ¿Qué es lo que se puede hacer? Accidentes jugando, pues hay que tener mucho cuidado. Los objetos, entre más pequeños sean, son más peligrosos. Los niños, pues yo sé que no lo hacen con alguna intención de lastimar a otro niño, pero a veces jugando se pueden lastimar, ¿no? Entonces, tener cuidado a los papás porque los objetos pequeños, cuando impactan, pueden pegarle al globo ocular. Entre más grandes sean, no, porque el impacto es en la órbita. Más pequeño, el impacto es directamente en el globo ocular. Yo te puedo platicar que yo he visto accidentes por cortadura de hojas de avioncito, he visto accidentes por canicas, he visto accidentes jugando, a veces hasta por un cepillo dental, ¿sí? A veces los niños están jugando y en ese juego, pues lo hacen no intencionalmente, ¿verdad? Accidentes, por ejemplo, como la cora loca, ¿no? Muy frecuente cuando los niños asientan a su trabajo y a veces brinca la cora loca y se pega en el ojo. No hay que asustarse, no hay que asustarse. Ahí más bien hay que tomar la calma, no tratar de despegarla, buscar a un profesional y que él lo haga. Porque en el afán de la desesperación, en el miedo de que le vaya a pasar algo, pueden suceder cosas que lastiman más. Por ejemplo, cosas calientes como, no sé, un cerillo, un carbón, cuetes. En diciembre a mí me llegan muchos accidentados de cuetes a veces. ¿Por qué? Porque como a veces salen con mucha velocidad, llegan a incrustarse a veces en el globo ocular. Pues doctor, este tema más que se acerca en las fiestas decembrinas, vamos al corte y regresamos en un momento a seguir tocando ese tema. Nos vamos a un corte y regresamos.